El audio es una parte fundamental de cualquier proyecto de vídeo, por lo que vamos a dedicar este breve vídeo a aprender cómo editar audio con OpenShot Video Editor. Si queremos añadir archivos de audio a nuestro proyecto, recuerda que estos se importarán de la misma forma que el resto, arrastrando desde la carpeta donde se ubican hacia la biblioteca de medios, o bien desde el icono o la opción Importar. Recuerda que OpenShot ubicará por defecto cada pista de audio que importes dentro de la subcarpeta Audio. Una vez ubicado en nuestra biblioteca de medios, insertaremos el clip en nuestra secuencia o timeline, y desde ahí podremos posicionarlo en la pista que deseemos, cortar o dividir el mismo, editar su volumen, su velocidad, e incluso jugar con sus transiciones. Para ello podremos arrastrarlo directamente hacia la propia secuencia, o bien insertarlo a través de la biblioteca de medios, con botón derecho y añadir a la línea de tiempo. Para la edición de audio resulta muy útil su visualización a través de la forma de onda. Para ello, escogeremos la opción Mostrar forma de onda, dentro de la pestaña Visualizar. OpenShot te ofrece la opción de editar el nivel de volumen de tus pistas, tanto en una parte concreta del clip, como a lo largo del mismo. Para ello, seleccionaremos el clip en cuestión, clicaremos en botón derecho, y desde la opción Volumen podremos realizar diversas funciones, como atenuar la entrada o salida del audio de la pista, o incluso fusionar las mismas con otras pistas de sonido dentro de la secuencia. Conviene resaltar, llegados a este punto, que al igual que con el vídeo, las transiciones del audio son sumamente importantes, ya que es posible que si no trabajamos los cortes entre las distintas pistas, el resultado final quede lleno de saltos y de una especie de sonido sucio. Por ello, un buen truco en el caso de que tenga varias pistas de audio juxtapuestas de forma consecutiva, será disimular sus cortes. Por ello, son muy útiles los denominados fundidos, que harán que los sonidos se desvanezcan entre un clip y otro. OpenShot no tiene un banco de transiciones de audio en sí, pero desde la opción de volumen podremos obvizar todos estos cortes hasta conseguir el resultado y el efecto deseado. Por otro lado, para trabajar con el audio de un clip de vídeo, un truco muy interesante resultará de mover el sonido de la pista de vídeo de forma independiente y, por tanto, desvincular la pista de audio de la del vídeo a la que pertenece. Para ello, selecciona el clip y con el derecho clica en separar audio. Automáticamente se separarán ambas pistas. Una vez estén separadas, las podremos ir editando de forma independiente, lo que nos posibilitará una mayor versatilidad a la hora de trabajar con ambos materiales y mejorará notablemente el resultado de nuestro vídeo final.